Que me dejes pasar, que vine a ver a mi marido. No puedo pasar a nadie. Vine a ver a Federico. ¡FEDERICO! ¡Jaime! ¡Déjala pasar! Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted sabe quién soy yo? No, pero sus modales la delatan. ¿Gusta tomar asiento? No, yo estoy muy cómoda así para abajo. Como quiera. ¿Desea tomar un poco de jugo? No, gracias. Oye, yo admiro algo de ti. Ay, ¿qué será? Mi personalidad, mi glamour, mi belleza. No, no, nada de eso. Lo que admiro de ti es tu valentía. Porque no te quiero subestimar. Pero prefiero llamar valentía a tu desvergüenza. Ay, mi amor, es que yo soy la queso, la queso por. Pero bueno, yo no vine a perder el tiempo hablando con usted. ¿Dónde está el irresponsable de mi marido? El señor de la casa. En estos momentos no se encuentra. Y todavía usted le llama así, después de que yo la llamé y le puse en claro que el señor de su casa es también el señor de la mía. ¿A usted no le da vergüenza? Vergüenza debería darle a él, porque él es el que anda buscando mujeres suelas, mujeres de baja calaña en la calle. ¿Y usted me está ofendiendo a mí, es? ¿Qué va? Se ofende el que quiere y el que no está seguro de sí mismo. Y mire, usted y yo no nos llevamos mucho, porque por algo no lo deja usted. O sea, que a usted también le gusta el dinero. ¿Dinero? Dinero es lo que yo menos necesito. Yo lo que necesito es paz a mi edad. Paz, tranquilidad. Ya yo he vivido todo lo que ha podido vivir una mujer. Porque el dinero es necesario, pero no prioritario como lo es tú. Ay, señora, por favor, deje su hipocresía, porque la primera que lo chapeó a él fue usted. Chapear. ¿Y qué es eso? Cuarenta años de trabajo, de esfuerzo, de lucha, hombro con hombro, junto a mi esposo. Y tú con dos años dándole nada más placer. ¿Quieres apoderarte y quedarte con todo? Te equivocaste. Pues, veremos. Oye, mi chichita, te llevaste del consejo, ya estás estudiando. Estás haciendo algún curso de uña, de maquillaje, de repostería, de lo que sea, de cualquier cosa, lo importante que estudies. Yo no necesito eso, señora, porque yo tengo todo lo que necesito para conseguirlo. Ay, Jesús. Mire, señora, yo vine fue a hablar con Federico para que él me diga en mi cara, delante de usted, todo eso que él me dijo. Porque a mí no me convence. ¿Y qué te hace pensar que él no te dijo la verdad? Eso es lo que yo quiero, que él me lo diga en mi cara. Mire, señorita, se le acabó su tiempo. Yo la dejé pasar por cortesía, porque soy una mujer educada. Pero no estoy acostumbrada a hablar con ese tipo de persona, con ese tipo de cháchara. Eso a mí me aburre, me da, y para yo entretenerme un poco con ese tipo de gente, mirando cómo se conducen, cómo se comportan, cómo hablan. Pero ya está bueno. Yo estoy aquí tranquila, relajada, cogiendo un fresquito, leyendo una buena lectura, porque eso sí me ilustra. Eso ayuda tanto a uno relajarse, a uno tener más calma en la vida. Se le acabó su tiempo, puede retirarse, por favor. Ay, me está echando y todo la vieja, mi amor. Pero mira, eso no se va a quedar así, porque yo le voy a demostrar a usted que Federico se derrite por mí, que yo soy su golpe. ¿Me escuchó? Veníte por lana y te vas tranquilada. Jaime, déjala salir y saca la basura. Ja, 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 ja. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!